Carlos Galdós arremete fuertemente contra Paolo Guerrero por la influencia de Doña Peta en su carrera. ¿Está bien que le diga qué hacer a sus 40 años? El conductor aconseja al futbolista, instándolo a establecer límites con su madre en su carrera y su vida sentimental. A sus 40 años, Galdós sugiere que Guerrero debe manejar sus contratos y reducir la intervención materna. Revela el sufrimiento de Ana Paula Consorte con Doña Peta como suegra y confiesa haber recomendado terapia a Paolo por el amor desmedido de su madre, mientras Magali Medina se suma y critica la sobreprotección materna, llamando tóxica a Doña Peta. ¿Cómo afectará este conflicto en la vida de Paolo Guerrero? ¿Podrá liberarse de la influencia de su madre y establecer límites? La relación con Ana Paula se vio afectada por la intervención de su madre. ¿Tomará Guerrero medidas legales frente a estas críticas? Entérate de todos los detalles en este video. Comencemos. Previo a su viaje a Brasil, Ana Paula Consorte generó sorpresa al compartir una publicación que parecería estar dirigida a la madre de Paolo Guerrero. Como se ha criticado previamente, el futbolista ha enfrentado fuertes críticas por la influencia que ejerce su madre en su vida, a pesar de sus 40 años. En una publicación, Ana Paula Consorte arremetió fuertemente contra Doña Peta, la madre de Paolo Guerrero. Una buena mujer permanece al lado de un hombre, aún sabiendo que él miente, que él traiciona, que él engaña. Y esa mujer es su mamá, mi amor. Nosotras no. Caiga a quien le caiga. El controvertido mensaje de Ana Paula Consorte sugiere su descontento con la decisión de Paolo Guerrero de jugar para el club César Vallejo, siendo interpretado por muchos como una posible indirecta hacia la madre del futbolista, Doña Peta. Como se sabe, Doña Peta participó en las reuniones de Paolo con los dirigentes del club, tratando de influir en la decisión. Paco Bazán comentó sobre esta peculiar intervención de la madre de Paolo Guerrero. La actitud de Doña Peta siempre fue de abrazo, siempre fue de respaldo a ustedes como familia y que Paolo juegue en Trujillo. En un cruce con el programa Magali TV la firme, Ana Paula Consorte, minutos antes de viajar a Brasil, evidenció claros signos de molestia y descontento. Ana Paula, finalmente Paolo llegaría a César Vallejo. Imágenes captadas en un hotel de San Isidro la mostraron visiblemente afectada y llorando mientras hablaba por celular. Además, se informó que Ana Paula pasó la noche separada de Paolo Guerrero, quien durmió en la casa de su madre. Esto sugiere un ambiente tenso en la relación debido a la elección del club de fútbol. Pero lo que hoy nos llamó la atención fue ver a Paolo saliendo antes de las 9 de la mañana de la casa de su mamá, acompañado con su hermano el Coyote Rivera. Una imagen que nos hizo ruido al ver que no estaba Ana Paula Consorte. En el aeropuerto, Ana Paula fue abordada con preguntas sobre cómo iba su relación con su suegra. Ella expresó que todo estaba en buenos términos con Doña Peta, la madre del futbolista. Cuando le preguntaron sobre su llanto en el hotel, la brasileña indicó que todo estaba bien. Sin embargo, al ser cuestionada sobre su relación con Paolo Guerrero, la modelo optó por guardar silencio. En otro momento, al ser cuestionada sobre por qué no acompañó a Paolo Guerrero a Trujillo y en cambio, ella se dirige a Brasil, afirmaba que tenía que ir a su país natal. Sin embargo, seguía guardando silencio cuando le preguntaban sobre el estado de su relación con Guerrero. ¿Está yendo a Trujillo en este momento? No contesta, mira. No, en Trujillo. Tenemos entendido que tienes un vuelo para Brasil. Sí, ahora. ¿Vuelas arriba a ver a tus hijos? Sí, sí. ¿Sí? ¿Pero qué pasó con Paolo entonces? ¿Te mintió? Porque ayer vimos tu historia que quedaste payasa. ¿Te mintió? ¿Te dijo que no iba a jugar en Lavallejo? ¿Nos podrías esconder, por favor? No, no, Paolo. Nos has enseñado todo lo que has compartido con tus hijos. Paolo vino contigo. Pero te hemos visto distante. ¿Qué pasó? Pasó nada. Paolo, ¿te mintió en algún momento? Respóndenos eso, por favor, un minuto. No, no, no. ¿No? ¿Por qué te vas a Brasil? ¿Y por qué no a Trujillo? Porque yo tengo que ir para Brasil. Le preguntaron si en algún momento acompañaría a Paolo en su viaje a Trujillo, a lo que la modelo simplemente se rió y respondió sarcásticamente, dejando en claro que tenía fuertes diferencias respecto a esa decisión. Ya no vas a estar con Paolo acompañándome en este viaje para Lavallejo. No, él ya está dando, ¿está? Sí. No, 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 pero por ti, por ti. A lo largo de la semana, hemos observado críticas contundentes hacia Paolo Guerrero y su familia. En particular, Carlos Galdós se ha destacado por expresar de manera enérgica su opinión. Sin dudar, analizó el significativo papel que desempeña Doña Petronila González, tanto en la carrera futbolística como, al parecer, en la vida sentimental de su hijo Paolo Guerrero. Y ahora, con este hecho de Ana Paula Consorte, de la peta, la peta… O una mamá muy protagónica. Una mamá muy protagónica saliendo a decirle a la cuña, déjalo libre a mi hijo, pues. Sí, claro. El controvertido comediante expresó el sufrimiento de Ana Paula Consorte, al tener a Doña Petra como suegra. Pobre esta chica, Ana Paula, debe sufrir de un dolor de ovarios espantoso con una suegra así, ¿no? Imagínate. Es grave, claro. Carlos Galdós reveló que en algún momento de su vida sufrió de mamitis, porque rendía cuentas a su madre cuando cobraba su mensualidad. Pero tú has tenido mamitis. Digamos, ¿no? Yo he sido mamengazo. Ah, ha sido un guerrero también. Claro, no, olvídate. Ah, no, te firmaba los contratos tu mamá. Yo soy Paolín Linnín al cubo. Claro. Te firmaba los contratos con la mamá y tu mamá. Yo llegaba al fin de mes y tenía que darle así a mi mamá, nomás, el sobre. ¿Ah, sí? Carlos confesó que recomendó a Paolo Guerrero que tome terapia debido al amor desmedido de su madre. Es más, yo, claro, yo por eso me he atrevido a sugerirle terapia, porque eso soluciona los temas. O sea, no es el terapia basurero. No, 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 no. Tienes que ir a terapia. Galdós expresó que resulta complicado tener una madre como Doña Peta, quien expone públicamente su relación familiar, de tal manera que deja en ridículo a su hijo. O sea, por lo que vemos todos, o sea, no está bien que tu mami salga y te diga qué hacer, qué no hacer, dónde firmar. Y además públicamente, ¿no? Públicamente, ¿no? Públicamente. Qué vergüenza. A mí me daría rojo. Señora, cálmese. Señora Ceroquel, dos al día. Claro, Ribotril, o sea, relájese. Señora, dos de Ribotril, o sea, no sé, no quede en evidencia. Y es difícil. El comediante destacó que numerosas madres no entienden que, al casarse un hijo, su hogar ya no pertenece exclusivamente a él, sino que también se convierte en el hogar de su esposa y su nueva familia. Las mamás interpretan que van a la casa de su hijo, por ende su casa. Claro. Y no entienden, algunas no logran entender que esa no es la casa, no es tu casa, es la casa de tu hijo y su esposa y su pareja. Al ver a Ana Paula Consorte salir molesta de un almuerzo con el padre de sus hijos, Doña Peta y Richard Acuña, el locutor sugirió que el futbolista debe marcar mejor los límites en sus relaciones personales. Y uno como hijo necesita también poner límites. O sea, esa mamá tiene una razón de ser en la vida de ese hijo. La finalidad es porque mi hija a mí me enseñó a poner límites. ¿Y cómo le ponemos límites? Porque tenemos que poner límites. Son muchas conversaciones porque hacenle entender además a tus papás o a las mamás que que sistémicamente inclusive, eso es hasta sistémico, correcto, no corresponde. Tú eres el rol de mamá, las mamás cuidan, las mamás están ahí hasta cierto punto, de ahí a mí me toca volar, me toca llevar mi experiencia, me toca fracasar. También subrayó lo complicado que es tener una madre tan protagonista como Doña Peta. Es difícil tener una mamá protagónica. Claro, es difícil. De todas maneras. Es bien difícil. Carlos destacó que Paolo Guerrero a sus 40 años debería manejar sus contratos y limitar la intervención de su madre en su vida. ¿Por qué me ha molestado lo de Paolo? Porque a mí, o sea, me parece inconcebible que un hombre de 40 años no tenga ni idea de lo que es un contrato. Este pata tiene un tema con su mamá y quiero que lo resuelva como adulto responsable que es. Sí, pero para eso hay que crecer. Y para eso, más allá de crecer, además de crecer... Tienes que... Necesitas ayuda. Necesitas que le pase algo tan incómodo a Magali, que algo que lo incomode tanto que lo llegue al punto de alargar a su hija, algo tengo que hacer. Magali Medina opinó que la sobreprotección no beneficia a la formación de los hijos, quienes necesitan libertad para demostrar el verdadero vínculo materno y que el amor de madre no es tóxico. Hay que aprender a soltar y a dejar. Hay muchas madres que consideran que sus hijos son su propiedad y que tienen muchos más derechos que ellos. Quieren mandar en su vida hasta el último de sus días. Porque amar es dejar en libertad. Eso es el sentido del verdadero amor. El verdadero amor, el verdadero amor de madre no es tóxico. El verdadero amor de madre no se mete de esa manera como hemos visto. La conductora cuestionó el manejo del amor entre Paolo Guerrero y Doña Peta. Para mí sí es cuestionable que un hijo tan grande, tan mayorcito, tenga que estar consultándole a su mamá si firma o no firma, si cumple o no cumple un contrato. Como se sabe, la brasileña, debido a esta disputa, cambió de hotel y pasó un día y medio allí antes de viajar a Brasil. Además, Magali Medina señala que no le devolvieron sus maletas, por lo que viajó a Sao Paulo con la misma ropa. Ella llegó así, solita, como estaba vestida desde el día anterior. Así pasó la noche con esa ropa y así se fue. Miren, llegando a Brasil, puso esto en un ascensor con su café en la mano. Dices café, sin una uña, estoy cochina. Tres días con la misma ropa, estoy un desastre, pero llegué. La situación entre Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero y Doña Peta ha generado tensión, con críticas hacia la influencia de Doña Peta. Las reacciones de Ana Paula sugieren conflictos, mientras que las dudas sobre su relación aumentan por decisiones como cambiar de hotel y viajar sin recuperar maletas. ¿Cómo afectarán estas tensiones a la pareja? ¿Es justificada la intervención de Doña Peta? Déjanos tus comentarios y suscríbete al canal para mantenerte al tanto de las últimas novedades sobre este fascinante episodio en la vida del futbolista. ¡Nos vemos en el próximo video!